Propiciando realidades modernas que generen conectividad y cumpliendo con lo comprometido el Programa Anual de Obra Pública 2021, el Gobierno Municipal de Altamira lleva a cabo la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Revolución en la colonia José de Escandón, zona Laguna de la Puerta, en la que se aplica una inversión superior a los 6 millones de pesos. Acompañada del Director de Obras Públicas, Fernando Gutiérrez García, la Alcaldesa, Alma Laura Amparán Cruz, efectuó un recorrido de supervisión por la citada obra, constatando que presenta un considerable avance, por lo que quedará concluida el próximo mes de septiembre, conforme a lo establecido en la calle Revolución, se pavimenta a base de concreto hidráulico el tramo comprendido entre las calles Pedrera y Aldama, abracando los trabajos, la construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación moderna de alumbrado público, destinándose recursos por el orden de los 4.781.109.52 pesos, contemplados en el Programa Fortamón, previamente se realizó la obra hidrosanitaria, donde se aplicó una inversión de 1.699.517.4 pesos. Integrantes del Comité de Obras y vecinos del sector agradecieron a la Jefa Edilicia el desarrollo de estos importantes trabajos que facilitarán el traslado de vehículos y transeúntes de una manera más ágil, cómoda y segura, destacando también la realización de otras acciones de beneficio colectivo en la zona Laguna de la Puerta, como pavimentación de calles, construcción de cubiertas metálicas, aulas y desayunadores en escuelas, impermeabilización de planteles educativos, rehabilitación y reencarpetado de cruces vehiculares, edificación de drenes pluviales, construcción de guarniciones y banquetas, construcción de parques deportivos y bacheo de vialidades, en concreto noticias.